Ya me contaron lo que tenía Que era verdad todo cuanto presentía Que a mis espaldas con otro hombre te veías Y a quien cobarde mente entregas tus caricias Se terminó, se terminó Mi amor bonito fue una historia que hoy termina No te equivoques, fíjate bien Que amor comprado nunca es bueno de saber Que te amen tanto como te amé Que nunca lloren tus ojitos de mujer Se terminaron mis alegrías Todo se fue con el sol del nuevo día Tantas promesas sin valor que prometías Todo se fue con la luz del nuevo día Se terminó, se terminó Mi amor bonito fue una historia que hoy termina No te equivoques, fíjate bien Que amor comprado nunca es bueno Sabes bien que te amen tanto como te amé Que nunca lloren tus ojitos otra vez